Asamos el moniato, lo pelamos y lo machacamos con ayuda de un tenedor Transferimos el moniato a un cazo A continuación añadimos la panela molida Si te gusta muy dulce puedes añadir también una cucharadita de stevia Añadimos el aguardiente y mezclamos Añadimos la corteza del limón y unas ramas de canela Y coceremos durante 30 minutos sin dejar de mover Pasado ese tiempo lo retiraremos del fuego y lo verteremos en un recipiente para que se enfríe mientras preparamos la masa Es hora de encender el horno a 180 grados para que se vaya calentando En un recipiente ponemos el aceite El aguardiente, el aguardiente, un poco de stevia y mezclamos A continuación añadiremos la harina tamizada Lo mezclaremos con una espátula hasta que nos cueste mucho Después podremos amasar con las manos Cuando la masa esté lista pellizcaremos un trocito, haremos una bola y la aplastaremos Pondremos un poquito de relleno Y lo cerraremos Y lo cerraremos Sellaremos con la ayuda de las yemas de los dedos o con un tenedor Este paso lo haremos hasta acabar con la masa Batiremos un huevo y lo pincelaremos por encima Opcional, puedes espolvorear un poquito de panela molida por encima Por último, lo llevaremos al horno unos 50 minutos a 180 grados Y solo quedará disfrutar Gracias por ver el video